Bueno, ya les habíamos comentado sobre la presión y la temperatura de saturación y ahora ya les traigo el clásico ejemplo del agua-vapor para muchos de los que no entiendan muy bien el concepto más que nada viene siendo a una presión, es decir, todas las presiones de saturación están acá las temperaturas están acá la más clásica es a una atmósfera que viene siendo como 100 kilopascales te buscas, vas a la línea, intersecciona y te dice que a 100 kilopascales la temperatura a la que va a ebullir el agua es 100 grados es la que probablemente nada más conozcamos, pero hay un buen por ejemplo, ¿qué pasa a un kilopascal de presión? venimos aquí, bajamos y viene siendo como un 7 grados imagínense, estar a 7 grados y que esté ebulliendo el agua yo sé que suena bien raro, pero obviamente creo que ni siquiera estaríamos vivos a esa presión porque es una presión demasiado baja es como estar en el universo, no sé si sepan que explotamos si saliéramos tan solo del universo al vacío pero por ejemplo también, si yo quisiera por curiosidad decir no, pues 60 grados, ¿qué presión necesitaría? pues nos vamos aquí, de sección acá y viene siendo, este es un 11, porque es una escala logarítmica es una unidad 10, más esta unidad es 1 quiere decir que a 11 kilopascales tendríamos una temperatura de ebullición de 60 grados del agua y bueno, lo que habíamos visto en el video pasado, la temperatura de burbuja es obviamente cuando viene de esta zona de agua poco a poco se acerca la línea, independientemente de cuál sea por ejemplo, agua se va a llegar a la línea y va a formar la primera burbuja si le siguen metiendo más calor va a ebullir y se va a convertir en vapor por el otro lado, la temperatura de rocío es al revés el vapor, empezamos a enfriar, llega a la línea nótese que es la misma línea, mismos valores pero te está diciendo que viene de vapor y se está haciendo líquido y finalmente esta de acá es la misma gráfica que esta o sea, si graficamos estos datos o más bien sacan a mano estos datos van a tener esto de acá que también es muy útil tenerlo ya directo o sea que es flojera andar buscando el 70 en la gráfica digo, no es tan difícil, pero al revés imagínense buscar este 7.3 hombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aquí, la gráfica te dice que es como 30 y cachos de hecho ahí está, entre 30 y 40 y eso es todo amigos, espero que les haya gustado voy a seguir subiendo videos de teoría